¡Suscríbete! 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 Si quisiste, ove ni me vaya, ove ni me engaña, ove ni me vaya, ove ni me engaña, vos nunca ni checa, vos nunca ni checa, vos nunca ni checa, vos nunca ni checa. Hey yo, de Romantico, Giz andamfo, Zemaki Meku, ya tu sabes, tu no lo sabias, me engañaste y me traicionaste, Camizo, Rucos Music, los de la magia, ove ni me vaya, ove ni me engaña, ove ni me vaya, ove ni me engaña, ove ni me engaña, ove ni me engaña.